esta en bluetooth y la idiota no sabe que que esta en bluetooth hey wey que estas viendo que estas viendo estas conectado al bluetooth no mames bueno cracks pues les dejo esta partida que pues no es la mejor pero pues el punto es de que se entretengan y les saquen una sonrisa así que pues dejen su me gusta cracks y compartan papus si no shwek los va a dar no se que digo ya deja tu like adios háblale a quien quieras putito putito abrete sésamo hice todo lo que podia esto me ha toqueré conmigo no me ha toqueré conmigo la titular es la dirección de la y veremos qué sucede estoy un poco nervioso yo soy lo que haya pasado ya se lo llevó su puta madre sale corriendo para que te voy a decir que no sí sí cuánto lo siento yo también estoy sorprendido por el poder que tengo ahora técnicamente no hay nada de malo no pero es como que algo no cuadra no no hay gente aquí no hay gente aquí les pido una disculpa porque ando callado pero es que como como no estoy grabando el audio bueno ellos no me escuchan mis compañeros por eso me quedo callado pero ahora que sé que ustedes van a ver esto pues voy a hablar voy a hablar saco lo nuqueado no ya lo mata cabrón el biche carro yo me salió verga eso te pasa por zorra eso que chingados tiene que ver pues cabrón no hay nadie no hay nadie no hay nadie yo me salió me salió ¡Suscríbete! ¡No quepo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay bendito! Me dieron una mira por 6 A ver si no nos avienta una granada este perro ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!